¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje. Es una inspiración porque fue una petición de una amiguita. Y bueno, vamos a estar marcando con un poquito de sombra y una brocha pequeña. Voy a estar marcando hasta donde voy a hacer el dibujo. Y bueno, abajo también en la parte de lo que es el cuello también voy a estar marcando. ¿Ok? Ustedes ya lo pueden hacer a su manera porque, bueno, cuando me mandan fotos trato de no hacerlo exactamente igual. Siempre trato de al menos ponerle algo mío. Bueno, voy a estar utilizando un delineador y voy a estar haciendo las figuras. Aunque sí, al principio sí se me ha hecho un poco complicado porque la verdad sí tomó bastante tiempo este maquillaje. Pero, bueno, me gustó el resultado así que espero que a ustedes también les guste. Incluso lo pueden hacer en tono plateado. Si es que no les gusta el dorado lo pueden hacer en plateado también. Creo que quedaría también más bonito. Y bueno, ustedes van a hacer la marca que ustedes quieran. Algunas de otras que yo las inventé y las puse por ahí. Como les digo, no es que hacerlo exactamente igual. Bueno, chicas, ya después que hemos marcado y hemos hecho todo el diseño, vamos a pintar con dorado. Como les digo, puedes ponerle plateado o dorado. Así que yo decidí ponerle morado. Bueno, dorado. Ok, vamos pintando todas las partes que queramos pintar. Y luego después vamos a utilizar color negro para darle más vida a este maquillaje. Ok, sí me tomó un poco de tiempo. Me habré demorado dos horas, tal vez, en hacerle de maquillaje. Bueno, ese fue el tiempo récord, claro. Música 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 También voy a estar pintando la parte del cuello, toda la parte de atrás Luego después ya al fin, después de acabar Vamos a darle un poquito de sombra en algunas partes Con sombra negra o voy a utilizar cualquier producto que tú gustes Ok, solamente le voy a dar un poquito nada más de sombrita Y luego después me puse los lentes blancos Los lentes blancos decidí ponérmelos al último porque si me los ponía primero No podía ver realmente lo que estaba haciendo Estos lentes sí puedes ver, pero ves nublado No ves tan nítido que digamos Luego de haber hecho mis cejas, puse ya base, polvo Todo lo que tengo que poner Lo que hice fue delinear la parte de arriba Con un delineador negro o puedes utilizar también gel Chau! 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 Y no te vayas a olvidar la parte de abajo del cuello que también tienes que marcar. También voy a estar haciendo un delineado en los ojos, pero no lo hice con rabito ni nada, solamente hice un pequeño delineado para que a la hora de poner las pestañas no se vea un poco blanco, porque a veces cuando uno lo hace sin delineado, a veces se ve un poquitito blanco entre las pestañas donde la vas a pegar, entonces no quiero que se vea blanco, así que decidí solamente hacerlo en delineado así como este sin colita, mocho. Ahora vamos a poner las pestañas postizas inferiores y superiores, pero antes de poner las pestañas inferiores vamos a poner también un poco de sombra negra para que se vean los ojos súper potentes con estas pestañas y decidí ponerle un poco de sombra negra o marrón oscuro también puedes utilizar. Bueno, es hora de poner las pestañas postizas y como pueden ver ustedes estas pestañas hacen los ojos como si fueran unas arañas, yo lo veía súper potente y aparte con los lentes blancos creo que ayudó muchísimo a que los ojos se vean súper llamativos y la verdad que a mí me gustó mucho este maquillaje. Si le quieres agregar algún detalle lo puedes hacer, yo decidí hacerle como unas pequeñas marcas, no sé, no sé lo que quería hacer, pero decidí hacerle algo ahí para no dejarlo totalmente liso, así que decidí hacerle como unas marquitas de arruga o algo así. Y también vamos a ponerle sombra, que no lo vamos a dejar así, le podemos poner un poquito de sombra marrón con un poquitito de negro o si no puedes utilizar una sombra cremita, perdón, marrón. Y bueno chicas, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mi maquillaje de hoy, nos vemos hasta la próxima, gracias a Nelly que fue que me lo pidió y bueno yo le agregué la corona y los ojos así. Bueno, nos vemos hasta la próxima chicas, espero que les haya gustado este video. No te olvides de suscribirte, regalarme un dedito arriba si es que te gusta este maquillaje. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.